Muy buenas noches, tardes, días, le doy la más cordial de la bienvenida en su programa Las Aventuras del Veintiúnico, iniciamos este programa Muy buenas noches amigos del Facebook y del Youtube, como están ahí en casita Esperamos que estén pero muy muy bien en esta bonita tarde, noche o día, en el horario que reproduzcan este video Y ya tiene nombre Las Aventuras del Veintiúnico Cabrera de aquí de Coetzalán Señoras y señores, muchísimas gracias a ese amigazo que nos puso ya el nombre para este programa Tardamos un año para que encontráramos el nombre correcto y el nombre ideal para este programa que hacemos con todo el corazón Las Aventuras del Veintiúnico Cabrera, Coetzalán Pues bueno, y si, realmente si le hacemos los honores a ese nombre Porque pues bueno, que aventuras no hemos aventado, no nos hemos echado en diferentes lugares En diferentes partes, pues del estado de Puebla Aquí en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla Pero bueno, vamos a platicar esta nochecita Fíjense que en esta semana aquí en Coetzalán Ha habido, pues bueno, independientemente de las vacaciones de Semana Santa Después de esto, bueno, se han pasado pues por ahí algunas actividades muy pero muy importantes Recordando también que ya estamos ya casi casi entrando a la veda electoral 2018 Aguas, aguas señores que esto se va a poner como color de hormiga De hormiga chicantana, no verdad, de hormiga chicantana no Color de hormiga de esas de las que pican rico y sabroso Señoras y señores, estamos grabando en vivo y en directo Y a todo color desde las instalaciones de Producción Es Cabrera El veintiúnico en este, pues bueno, en esta plataforma del Facebook y del YouTube Y si ustedes quieren comunicarse con nosotros al 233-759-3777 O al 33-181-12 para que bueno, ustedes se comuniquen con nosotros Nos manden su mensajito, nos hablen por teléfono de lo que esté aconteciendo Bueno, en diferentes lugares Y bueno, también saludando a todos los grandes amigos que suben a las redes sociales Pues bueno, varias, varias cosas Tal es el caso como la vez pasada, días anteriores Que estuvo lloviendo, casi ya terminando la Semana Santa Un aguacerazo ¡Qué bárbaro! Pero bonito, bonito el aguacero que se vino con todo Hasta con truenos, relámpagos Pero bueno, después de eso, señoras y señores Aquí en Coetzalán hay una problemática Y bueno, de tiempo atrás Se ha estado tratando de trabajar con algunas Una de las organizaciones Miocup Y bueno, esta organización Hizo una marcha por las diferentes calles De aquí de Coetzalán De las calles principales Invitando a toda la gente que se uniera Tanto con hoteleros, restauranteros Para que este relleno sanitario Que no es un relleno, ellos dicen que no es un relleno sanitario Sino que es un tiradero de basura al aire libre Pues bueno, llegaron hasta el ayuntamiento municipal Hasta la presidencia municipal Aquí en Coetzalán Frente Plaza Plaza Celestino Gasca Y que creen Se fueron con todo Con todo Casi, casi como que estaban retando Ahí a los regidores A que salieran Y bueno, pues bueno Desgraciadamente el presidente no estuvo Y bueno, ellos se plantaron ahí Vamos a ver unas imágenes De lo que les estoy platicando De lo que les estoy hablando De lo que hubo ahí En frente de Plaza Celestino Gasca Bajos del Palacio Municipal Y ahorita regreso ¡Sapo, que Wide! ¡Sapo, que ven! ¡Sapo, que ven! Más información Gracias. 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 ¡A la revolución! Gracias. 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 ¿Cómo ven, mis estimados amigos del Facebook, del YouTube? Esta vez sí vinieron con todo, pues bueno, a exigir esta problemática. Y bueno, lo que pedían era que salieran los regidores, pues a que se quemaran un poquito. Y es lo que hicieron, sí, salieron los regidores. Y bueno, no nada más en eso termina, sino también tienen, bueno, también platican por micrófono, hablan de lo que se pudiera hacer y alguno que otro, pues bueno, también se une a esta lucha. Vamos a verlos, lo que los regidores, lo que los regidores dicen, comentan y hablan. Buenas tardes, compañeros y compañeras que hoy hacen acto de presencia aquí enfrente de nuestra casa, Presidencia Municipal. Hemos estado trabajando sobre el relleno y la verdad que es un problema y no nada más de gobierno. Yo pienso que es un problema de todos. Tenemos que aportar ideas, cada una y cada uno de nosotros, para dar esa solución que, si no mal recuerdo, empezó en el año 2000. En ese año se hubiera intervenido para que ese terreno y ese relleno no se abrieran esas puertas que tanto daño están haciendo a nuestra gente. Yo estoy de acuerdo con ustedes en esa parte. La otra parte es de que no hay mejor solución más que el diálogo. Tenemos que dialogar, tenemos que ver cuáles son las propuestas de la ciudadanía, de las organizaciones y cuál es la propuesta del gobierno municipal para poder llevar a un acuerdo. Estamos nosotros ya en contacto con el relleno de Ollameles. Aquí incluso ya tenemos certificación del relleno porque todo eso se debería hacer en un expediente. y me gustaría que ahora sí, con todo respeto que se merecen cada uno de ustedes, que se formara una comisión para que se integre a este ayuntamiento y se dé cuenta de todo lo que se está haciendo. Tenemos que subir a entregar documentos, tenemos que ver los costos por llevar las toneladas de basura a donde se deben depositar. Lo que ustedes han mencionado del relleno tienen toda la razón. No es un relleno, es un tiradero a cielo abierto. Desgraciadamente, que autoridades pasadas nos lo inculcaron. Ese cáncer empezó en el 2002 a funcionar. Desgraciadamente hoy las consecuencias o los problemas se han salido. Desgraciadamente la maquinaria se nos va descomponiendo. Los camiones a veces fallan, el tractor. Pero tenemos toda la intención, en el diálogo que hemos tenido con el presidente municipal, en Camilo, con mis compañeros regidores, de darle solución a ese problema que ustedes hoy vienen a manifestar. Con el paso del tiempo, nosotros podemos apoyar a todo esto. Con el pueblo y gobierno podemos llegar a buenos resultados y a un buen éxito en el trabajo de toda la convivencia, para no afectarnos más, más nosotros mismos con lo de la basura. Que ese es el problema que ahorita estamos tratando. Lo del relleno sanitario. Pero creo que con el diálogo entre la ciudadanía y la autoridad, lo vamos a sacar adelante. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Mi nombre es Anabeli Flores, regidora de Turismo y Deporte. Yo, al igual que mis compañeros regidores, al igual que ustedes, estamos muy preocupados por el relleno sanitario. Sabemos que es un foco de infección. Y quiero invitar a todos ustedes porque la separación de basura y tanto el reciclaje es muy bueno y podemos ayudar mucho a Coetzalán. Por ejemplo, para hacer mil hojas de papel necesitamos tres mil kilos de madera. Entonces, tanto la madera como toda la basura que tenemos pasa por el proceso, requiere agua, requiere de energía eléctrica, igual la tala de árboles que también nos está afectando a muchos. Entonces, sí les quiero compartir y hacer conciencia a todos nosotros en que debemos reciclar tanto el papel, tanto las libretas. Si ya lo ocupamos de un lado y nos sobra el otro, pues volver a ocuparlo. Mi nombre es Rafael Rivera Rieta para servirles. Y ante esta situación que hoy se presenta, pues créame que el H. Ayuntamiento Municipal que encabeza el licenciado Oscar Paula está preocupado. La verdad, recolectar más de 15 toneladas de basura no es nada fácil, es complicado. La verdad es por más que digamos que tenemos la cultura de separar los residuos, no es cierto. Nos hemos encontrado algunos detalles que los voy a mencionar. No es posible que la gente, los ciudadanos, por aquí muriera el animalito y lo tirara a la basura. Vidrios, metales, mis respetos para el personal de limpia pública, porque son los grandes guerreros que se enfrentan a ese monstruo de la basura. La verdad que no tenemos esa cultura de separar residuos. Entonces, asimismo, la preocupación es el cierre y estamos en eso. Ya escuchaba al licenciado Abran, que trae los pormenores, trae acá ya los detalles y estamos en pláticas con otro municipio. La verdad que va a costar trabajo, pero vamos a darle soluciones. Entonces, no es un problema de ahorita. Lamentablemente, esas cuentas se heredan. Ese relleno sanitario nosotros no lo fundamos, nosotros no le pusimos nombre. Más sin embargo, hoy en esta administración, pues ya tocó fondo. Ya no se puede tirar más basura ahí. Aunado a eso, sabemos y entendemos que son focos de infección. Pero, aportando nuestra parte como gobierno, y si ustedes lo permiten, como ciudadanos, como integrantes de Miocup, vamos a hacer mucho. Yo siempre comentaría, y hago la misma petición que mis compañeros matisarían, de ir separando los residuos. La verdad que cuesta, la basura cuesta. Aunque algunas personas que han estado ahí, en el relleno, pues, obtienen ingresos al hacer esa separación. Pero nosotros podemos hacer más. De antemano, yo me sumo al mismo diálogo, a la misma petición que ustedes, mis compañeros que me antecedieron, ya dijeron que sí, y vamos a llevarnos ese relleno a otro lugar. Vamos a llevarnos esa basura a otro lugar. Vamos a hacer los esfuerzos, porque cuesta. Todo cuesta. Y tal vez, se salga de las cifras contempladas dentro del presupuesto del ayuntamiento. ¿Cómo ven? No que no salían los regidores, no que no daban la cara, no que no platicaban con la ciudadanía. Lo hicieron. ¿Por qué? Porque son unos servidores públicos, que, bueno, deben de dar, pues, ir la cara, para platicar con todos y cada uno de nosotros, para que, pues, bueno, este, pues, todo quede en un arreglo. Pero, bueno, no nada más también fue eso. Ya después de que mi Ocup los escuchó, también vino la respuesta de ellos, y también vino, pues, bueno, lo que ellos, eso sentir y eso pensar. Y, si no hay respuesta, lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a escucharlo. Que no nada más hablamos por hablar. Tenemos claro que este es un compromiso de todos, para beneficio de todos. Entonces, lo que a mí, aún a pesar de su presencia aquí, que es muy valiosa, me queda muy claro que ustedes, por lo que nos están diciendo, apenas hoy empezaron a ver cómo le van a hacer para el movimiento de la basura. Cuando, desde noviembre del 2017, el gobierno se comprometió a que para el mes de marzo ya no iba a haber tiradero de basura. Entonces, aquí no hay congruencia, señores. Aquí no hay palabra. Aquí no se está cumpliendo a la gente. Hoy estamos accionando. ¿Por qué? Porque la palabra del presidente fue que para el mes de marzo el tema iba a estar resuelto. Estamos en abril. Y resulta que hoy empezaron a ver, y que nos piden todavía dos meses más para poder dejar de tirar basura. ¿Se les hace justo, compañeros? ¡No! Aquí no se trata de que peleemos, pero se trata también de que no nos vean la cara, como ciudadanos que son. Porque también pensamos. También nuestro compromiso en iniciar una campaña de separación de basura con las escuelas y todo, debe ser en conjunto con el ayuntamiento. Sí, pero quiere decir que ahorita... Quiere decir que el licenciado Oscar Paula le mintió a la organización en noviembre del 2017. ¿Qué hacemos? No podemos permitir otro plazo de más meses. Se viene la temporada electoral, la veda electoral, se vienen los pretextos para no resolver y no actuar. La propuesta y la palabra de Meocup es no más basura. Desde que ustedes suscribieron ese acuerdo, yo no estaba presente, pero entiendo, creo en su palabra, se empezó a hacer una serie de trabajos técnicos. En esos trabajos técnicos se trató de ubicar un sitio. En el municipio, no fue posible. Se buscaron otras alternativas. Y ya se llegó a un sitio que está a no menos de 70 kilómetros de distancia. Estamos hablando de una distancia bastante considerable. Ya existe la información suficiente para determinar qué es el sitio adecuado. Pero no es un sitio construido por Cuetzalán. Es un sitio administrado por una empresa, construido por una empresa que tiene todas las certificaciones. Si ustedes, independientemente del resolutivo que tomen como organización, creo que tienen que estar informados, les reiteramos la petición de que acudan, ya no se va a decir nada fuera de lo que no se haya platicado en esta Asamblea Pública, para darles la información y que con base en esos documentos que son oficiales, ustedes tomen la determinación que ustedes como ciudadanos consideren. A la gente que ahí transita. Entonces, la respuesta de parte de la organización es ir y plantarnos ahí en el basurero. ¿Por qué? Porque ya votamos desde el año 2000, 2006, 2008, 2012, 2015. Fuimos congruentes, respetuosos, tolerantes, sensibles. Fuimos respetuosos en los diálogos con ustedes y con el señor presidente, que ahorita no está presente. Y que no desvejamos en ningún momento su autoridad de ustedes. Pero que lo que nosotros queríamos como respuesta, era que nos dijeran, sí, ya se va a clausurar. Nos vienen mostrando, queriendo dar papeles, como decía la compañera, que apenas nos están trabajando, apenas nos están maquilando. No queremos esa respuesta. ¿Qué hubo? ¿Cómo ven? Ellos, ellos sí lo tomaron verdaderamente en serio. Y yo creo que todos, todos, todos lo tenemos que hacer. No nada más con este presidente. Con todos los que vengan, si realmente no están haciendo bien su labor, su trabajo, vámonos con todo. Recuerden, se vienen las campañas. Pero bueno, vamos a estar viendo a todos los candidatos que se estarán presentando ya en un par de días. En un par de días ya se estarán presentando, estarán yendo las comunidades. Y recuerden que ustedes tienen la última palabra, ustedes tienen la voz y el voto. Y bueno, también, también se va a poner, como les dije un momento, color de hormiga, porque va a ser un relajo todo esto. No, hombre, me gustaría que toda la gente que está en la ciudad de México, Puebla, que están los del INE, bueno, que vinieran a ver cómo se va a poner esto como color de hormiga. No, dejen, más en la noche, más en la noche. Pero bueno, no nos metemos en camisas de entrebaros porque sé que hay algunos que no les gusta. Y pues bueno, mañana pasado voy a tener por ahí algunas llamaditas, llamadas de atención. Oye, pero pues dijiste más, dijiste menos. Pero bueno, como un simple ciudadano, se los digo. Y bueno, también tenemos en la entrevista de la que está responsable, Leticia Reyes, quien es comisionada de salud por parte de Meocup. Vamos a escucharla, a ver qué nos dice, porque creo que van a tener por ahí un pequeño cierre. Vamos a escucharla. Mi nombre es Leticia Reyes y el cargo que tengo es la comisión de salud y la organización Meocup. Mira, de hecho, ya tiene tiempo, tiene años que la organización ha estado viendo estos temas que el terrible problema de... En un principio nos dijeron es un relleno sanitario, pero a final de cuentas jamás se consideró el terreno ideal. No sabemos por qué se aceptó poner ese basurero. El lugar no era el ideal y nos está contaminando mucho el agua, nos está contaminando el ambiente y ya es hora de que calmemos esta situación. Ahorita estamos aquí, quisimos que saliera el cabildo municipal porque queremos que sea algo transparente. invitamos a tanta gente de Coetzalán, hoteleros, restauranteros, guías, pero al parecer están más cómodos en su casa. Fueron muy pocos los que hicieron presencia, pero para criticar detrás de las redes sociales son buenísimos. Para hacer revoluciones, Coetzalán se ha caracterizado por ser un pueblo apático y espero que no se molesten, pero esta es una necesidad de todos. Yo creo que no podemos seguir pensando que el criticar detrás de una pantalla va a solucionar los problemas grandes que tenemos. Hoy estamos aquí. Me hubiera gustado que gente representativa de Coetzalán, hubo gente de Coetzalán, pero hubiera estado bien que hubiera venido más gente escuchar la postura del ayuntamiento, que es una postura que da risa porque si bien hay alguno que otro repitidor que sí se ha visto que trabaja, pero es uno de cuántos son. Entonces no se ha visto el interés por que este tema se solucione. Ahorita nos piden dos meses más. Se me hace ilógico porque desde noviembre nos dijeron que el tema para marzo estaba cerrado. Entonces, cuando las cosas no las quieren hacer, ponen pretextos. Queda claro que no quieren solucionar el tema de la contaminación. Vamos a tomar otras acciones y ahorita nos vamos a mover de aquí. Ya salió el cabildo, ya dio su postura. que nos queda claro que no habían hecho nada. Así nos digan que hay documentos legales y demás. Da pena el ver que no tienen interés y el sentido humano solamente es de palabra porque la grave contaminación que ya tenemos es fuerte, pero también da tristeza el tema de la gente en la cabecera municipal. ¿Qué acciones vamos a tomar? La gente no está contenta con la respuesta del ayuntamiento porque no es lógico. Ahorita lo que se espera, o no sé, lo que quizá quiere el ayuntamiento es que se venga la temporada electoral, la locura de las campañas y la gente se vaya olvidando. No podemos olvidarnos de este tema. Ya no lo podemos dejar más años así. Ya llevamos muchos. El tema es de todos. Visitar las escuelas, que es muy importante que se vaya generando desde ahí. La educación que se genere en los pequeños es lo que nos va a dar resultados más adelante. Ahorita ya como adultos nos cuesta un poco más de trabajo el tener la conciencia de tener un pueblo limpio. El que veamos que ya barriero no quiere decir que tengamos un pueblo libre de contaminación. Tenemos un problema fuerte y sí hay acciones que vamos a implementar para invitación en las escuelas, en los hogares. Estábamos platicando con otras personas en la mañana si el ayuntamiento no puede o no quiere. Ya va de salida y nunca lo hizo. Ahorita yo creo que ya no está ni en tiempo. que hagamos una comisión de gente, de ciudadanos, vayamos de casa en casa invitándolos, diciéndoles el por qué es importante separar la basura y ayudar. Incluso podríamos pedirles a los mismos pepenadores que están allá en el basurero que entre todos busquemos una manera de que nadie salga afectado. a final de cuentas todo este tema de contaminación pues nos tiene afectados a todos los huetzaldecos. La propuesta de MIOCUP es enseñemos a que la basura se puede reciclar, la basura es dinero a final de cuentas, es la parte que mucha gente no ve. Entonces, incluso el mismo ayuntamiento puede sacar de la basura los costos de los que nos está hablando. Si quisieran hacer las cosas. No se trata nada más de ver es que nos cuesta dinero, es que no lo tenemos. No. Si tuvieran ganas ya hubieran buscado la manera de darnos una solución que fuera satisfactoria. Esta respuesta no es satisfactoria para nosotros. Mira, en otra administración ya se había implementado la separación de basura y la gente empezaba a manejar ya la separación de basura. desafortunadamente se quitó. Ya cuántos años tiene que ser quitó eso. Pero nunca es tarde para volver a empezar. No es algo que la gente va a aprender de la noche a la mañana, pero tenemos que entre todos hacer un esfuerzo porque la gente vaya haciendo la separación de basura. O sea, simplemente en nuestra casa también hacemos separación de basura. La orgánica la utilizamos ahí mismo. Entonces, eso es algo que que la gente puede empezar a hacer. No es algo que nos cueste trabajo. Eso es algo que te debe de responder el ayuntamiento de Coetzala porque es un problema ya que no está solucionando y que tiene que ver la solución. que obole, ¿eh? ¿Cómo la ven? Ellos sí no se andan de que con que chuchita la bolsearon. Ellos sí fueron directamente al grano. Y bueno, después de eso, de ese cierre que ellos tuvieron, cierre de circulación en la carretera Coetzala, en Zacapuasla, kilómetro 2, pues bueno, a la altura de la entrada del tiradero, del tiradero porque es tiradero al aire libre, pues no es un un relleno sanitario como ellos dicen, es un tiradero que sí viene a afectar en diferentes lugares, grutas, el agua, que pues bueno, ustedes sabrán y saben esas historias de el tratamiento que tiene naturalmente, pues bueno, todos esos residuos. Como les comentaba, después de haber cerrado esas calles en la tarde, llega el señor presidente, el ciudadano Oscar Pablo Cruz, bueno, platicar con ellos, pues para saber, bueno, ver qué planes se va a llegar, ponerse de acuerdo cómo se va a estar trabajando. Al respecto, pues bueno, también nos dimos a la tarea dos días después de que sucede este cierre, volvimos a platicar con Leticia Reyes quien nos vuelve a platicar de que cómo se estuvo llevando a cabo pues bueno, esta plática ahí mismo en el relleno sanitario, ahí mismo hicieron la plática, ahí mismo hicieron una firma de un documento que ahorita vamos a leerlo para que ustedes oigan y bueno, también estén al tanto de todo esto y a ver si se respeta de ambas partes. Vamos a escuchar de la segunda entrevista que tuvimos después de este cierre de circulación aquí en Coetzana por parte de Meocu. Mi nombre es Leticia Reyes Juárez, soy la coordinadora de salud dentro de la organización. Efectivamente se hizo la marcha pero no fue así de momento que nada más se decidiera o como otras personas dicen que no tiene uno nada que hacer, ¿no? Es un tema que ya se había venido tocando con las autoridades y en la reunión que se tuvo el 27 de noviembre del año pasado se había acordado que para el mes de marzo el tema iba a estar resuelto con respecto a lo que es el basurero a cielo abierto porque no podemos decirle relleno sanitario y este llegó la fecha se giraron oficios para respuesta no hubo respuesta y la falta de esa respuesta fue lo que nos llevó a la marcha de la que habla algunas personas nos dicen bueno es que incluso un regidor de los que salió y habló dice es que no se trata de desestabilizar en ningún momento se trata de desestabilizar y como las personas que estuvieron presentes ahí podrán ver que se trató única y exclusivamente el tema del relleno sanitario sabemos que hay muchos temas sentidos de Coetzalan que son de urgente atención si la intención hubiera sido esa yo creo que habríamos tocado bastantes temas sin embargo fue exclusivamente el tema de la basura porque ya es un es un problema que tenemos en Coetzalan en todo el municipio entonces como nos decían que que en dos meses más había posiblemente una respuesta se tomó la decisión de un plantón indefinido y nos trasladamos a la entrada de Coahuatichan la idea era pues estar ahí indefinidamente hasta que el ayuntamiento nos diera una respuesta más concreta y como a eso a las 5 de la tarde fue llegando ya la autoridad municipal con sus regidores con su jurídico este y se llegó a un acuerdo se la misma gente hizo la invitación a la gente del ayuntamiento que fueran a lo que es el basurero como se pueden ver algunas fotos que salieron en algunos periódicos pues están en el basurero cuando están se firma una minuta donde hay como un acuerdo con la organización tanto el ayuntamiento se compromete a no tirar más basura a partir del 19 de este mes de abril y la organización se compromete también para sanear el espacio apoyar con el saneamiento del espacio donde está ahorita ubicado el basurero nos mencionaron que tenían ya un tema visto con el relleno sanitario de Cuyoaco que es el que cuenta con una certificación está debidamente requisitado como relleno sanitario uno como este que tantos años funcionó y decían relleno sanitario que nunca fue un relleno sanitario entonces esa es la opción que nos dieron que ya estaba nada más por firmar el acuerdo y para que les empezaran a aceptar la basura con el terreno no podemos tomar decisiones tan rápidas tiene que estar involucrada pues obviamente las instituciones que se encargan de estos temas para que nos guíen en qué es lo más viable hacer en este terreno y se los estaremos informando en su momento mira cuando antes de la marcha se les hizo la invitación y decía sarcásticamente no este muchos van a prometer maravillas y yo no sé si el pueblo siga creyendo en Santa Claus pero el que vengan y te prometan maravillas yo creo que antes debían estar debía la gente demostrar qué es lo que está haciendo realmente positivo por su pueblo para que al menos le puedas creer ahorita que digan pues muchos pueden decir que van a ser lo mejor que tantos años tuvimos un basurero a cielo abierto este quizá todos toquen el punto pero aquí no se trata de prometer les hicimos la invitación porque nos hubiera gustado verlos en esa marcha haciendo acto de presencia para exigir algo justo entonces nadie se apareció nadie de los que quieren el voto y pues ojalá y este podamos este tema no lo debemos de soltar y si varios quieren tocar el tema de la basura que es un tema muy fuerte yo creo que lo ideal ahorita es hablar con cada uno de ellos posiblemente para comprometerlos a que el acuerdo que se haya firmado ahorita de no más basura para Coetzalán se debe mantener el candidato que quede para la próxima temporada en Coetzalán pues debe tener un compromiso firme con la ciudadanía de que no nos va a contaminar más pues cada organización hace lo que cree que deba hacer Miocup ha estado siempre comprometida con la lucha social y lo ha demostrado entonces esta esta lucha por por el tema de la contaminación nosotros tenemos gente de varias comunidades tenemos gente de Coahuatichan de Xocoyolo de todas esas partes este contaminadas y este y pues la exigencia también de la gente hacia nosotros era ayúdenos para que este tiradero de basura no esté más entonces nosotros estamos comprometidos con nuestra gente y si es exigencia de nuestra gente por eso fue la acción que se hizo mira primero que nada pues si queremos este dejar claro porque hay comentarios de que oportunamente en temporadas electorales nosotros venimos trabajando sea temporada electoral o no sea temporada electoral MIOCUP no apoya ningún partido político este esa partidista y este pues ojalá y la gente que dice que oportunamente en temporadas electorales ojalá y pasando la temporada electoral se active porque no sabemos cuáles son los tiempos perfectos para ellos sin embargo si nos gustaría verlos este apoyando esta iniciativa final de cuenta la contaminación que generamos todos pues a todos nos afecta también entonces este vamos a invitar a la población este a una primera mesa de trabajo sabemos que hay gente que ya está reciclando que ya está haciendo composta que está este trabajando ya su basura sin embargo si nos gustaría escucharlos qué es lo que están haciendo cómo lo están haciendo y cómo podemos llevar a cabo una verdadera campaña de concientización con la población no nada más en la cabecera municipal es muy importante también hacerlo en las comunidades para que también esa parte que nos decía el ayuntamiento de que es este pues es un gasto muy grande el llevar tantísima basura pero si podemos ir este separando la basura de manera ordenada podemos este generar muchísimas cosas positivas creo yo entonces este pues nos gustaría ver que la gente se suma que la gente dice pues sí sí quiero participar no se preocupen por las fechas porque las fechas se pasan muy rápido y el trabajo no se va a realizar de la noche a la mañana ni los resultados se van a ver tan rápido así es que es un trabajo de bastante tiempo y paciencia y también pues este yo les mencionaba que es una pena que teniendo un ordenamiento territorial hayamos tenido tantos años un tiradero de basura y este y que también el día de la marcha no vimos este que estuviera gente del ordenamiento pero los invitamos a que se sumen a esto porque a final de cuentas si hay otras organizaciones que quieran incluirse aquí no se trata de protagonismo se trata de que todos estemos actuando porque es cansado ver que todos actúan detrás de una pantalla que todos actúan desde su Facebook desde la crítica este destructiva porque si fuéramos constructivos tendríamos un Coetzalán mejor y principalmente hacemos la invitación a aquellos servidores públicos prestadores de servicios este restauradores restauranteros hoteleros porque el turismo viene deja de rama económica pero también nos genera muchísimo más contaminación muchísimo más basura entonces a ellos principalmente los queremos ver comprometidos con el tema de la separación de basura con el compromiso con su pueblo porque no podemos seguir pensando que Coetzalán va a seguir hermoso sin aportarle de nada tantos años más quisiéramos invitarlos a una primera mesa de trabajo sería principalmente para escuchar opiniones ver qué es lo que están haciendo porque sabemos que hay gente ya trabajando entonces tentativamente está para el día 23 de abril a las 3 de la tarde sería la convocatoria para asistir a la cancha de la prepa pues todos podemos llegar ahí es un lugar público y pues esperamos que haya gente que quiera sumarse de